Y aprovecho este foro internacional para denunciar a los cuatro vientos la aprobación en el Estado de México de la bautizada como Ley Atenco, una ley opresora que habilita a la policía a apresar e incluso disparar en manifestaciones y reuniones públicas a quienes atenten según su criterio contra la seguridad, el orden público, la integridad, la vida y los bienes, tanto públicos como de las personas.